la molesta primero con su nombre por favor señora guadalupe bueno ustedes acá en el tianguis de me decía cómo le llaman de playa linda porque ustedes se ponen normalmente todos los domingos pero ahorita se están poniendo por el día de reyes este qué opciones o por qué es diferente este tianguis a los que hay en la ciudad porque es diferente porque es un poquito más económico no encuentra desde cosas nuevas hasta usadas también ok ese es el se puede decir el plus la diferencia la diferencia de que a veces comprar en una tienda comercial y aquí vienen personas de este de bajos recursos de todo sabiendo de bajos a buscar barato como tengo entendido que bien también personas este que luego no encuentran algún alguna cosa en las tiendas ok ustedes desde como las y con por ejemplo con los juguetes que son de doble mano este arreglamos les damos la presentación se limpian a veces hay que poner el accesorio que le falta si lo tenemos la mejor presentación en el juguete y dónde consiguen esos juguetes a veces aquí con los compañeros o andamos en otros bazares consiguiendo a veces en la ciudad de méxico se imagina entonces buscan como los mercados de pulgas de en querétaro en méxico que son muy comunes por allá no ok y ya aquí los arma y los revenden abajo costa por ejemplo un juguete como cuánto puede costar un muñeco tenemos desde 20 pesos 30 pesos 50 200 varían también las bicicletas por ejemplo son de uso valen 750 o sea hay de todos los precios van a estar hoy y mañana también hoy y mañana domingo también los domingos y 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